Durante varias horas ha estado obstaculizado el paso vehicular hacia el municipio de Convención, debido a la presencia de al parecer un carro bomba que fue atravesado en el sitio conocido como Casa Tabla. Este incidente ha generado temor en la comunidad que día tras día transita por este eje vial. Hasta el momento las autoridades hacen presencia en el lugar para verificar esta situación. Entre tanto, existe zozobra en los pobladores de la región y los transportadores. Gracias.